Bienvenidos a la Gamesa, capital de la cordialidad por excelencia. Gamesa, capital cordial por excelencia. Cuida el medio ambiente, zoológico de piedra. Educa al niño de Tukaita y tendrá seis títulos. Cuartecillo, próximamente en el Gran Fondo de Boyacá. Cinco tirómetros y vacaciones. Se vendean todas las banderas de aprendizaje de Chindamurse. Y claro, en la mitad de la bandera más grande del mundo. Se me pierde el sol. 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 De todos los animales se fueron a una promesa. De todos los animales se fueron a una promesa. El perro tocando tiple y el ratón. La pandereta. El gato tocando chucho y el arma. Dillo trompeta. El gato tocando chucho y el arma. Dillo trompeta. El perro le dijo al gato. Y el arma. Dillo al ratón. No se me adelanté. Porque se me pierde el sol. El perro le dijo al gato. Se me pierde el sol. No se me adelanté, porque se me pierde el sol El perro le dijo al gato, que le dijo al gato, que le dijo la madre al gato No se me adelanté, porque se me pierde el sol